¡Suscríbete! No tres como antes, pero bueno Un vídeo y un directo o Las dos cosas Lo intentaré Así que yo quiero ver ese apoyo Ahí y si veo que hay Mucho apoyo, pues intentaré Ya subir el nivel, pero De momento ahí Porque me va a costar Tengo un ordenador que edito Los vídeos, vale, estoy empezando a editar Con ese, ahí casi llego Y con ese ordenador Va lento, no Lo siguiente, si es que ni No se le entiende No, ni me enciende, o sea que imagínate Y bueno, estoy aquí Con Porteón Que antes, si no habéis visto De la noticia importante Pues ir a verlo Por favor, ir a verlo, porque Si no, no vais a entender esta noticia Llega la patata, llega la patatita Claro tío, el comentario de Porteón llega, eh Llega, eh, también No solamente de Porteón, eh Que vaya Que luego me van a decir Y yo el mío, no sé qué El vuestro también Obviamente Ha leído a todos Tío también, ha leído a todos Pero Manita no ha leído a uno ¿Cómo que sí? Si lo he leído No, pero Manita lo está pasando Por su canal Es poca dura para él Porque no tiene el horario Que quedaría tener para subirlo Que quedaría subir Por eso Y luego Y te ha puesto restricciones En septiembre, chaval Ya en septiembre Cuando empecemos la clase Lo tenemos jodidísimo Porque hoy me van a poner Una profesora de Una profesora de ayuda Estoy jodidísimo No voy a poder ni jugar Ni las horas que quiero, ¿eh? No, ni yo Yo creo que voy a jugar Solo el fin de semana Imagínate lo que te digo Bueno, el fin de semana Hacemos un 12, 20, 48 horas Claro, claro No te daré ni tú, chaval No, pero Estaban muy fastidiados Y aquí con él Y creo que las clases Van a ser más largas Y todo con él Lo que está pasando Sí, van a durar Como hasta diciembre, dicen O sea, hasta Hasta la mañana Pues lo que hemos perdido No, pero también lo digo Porque el tiempo Y eso que no saldremos A la misma hora No entraremos Entraremos un poquito antes Que todo va a cambiar Y que Manita Ahora mismo Necesito a vosotros Porque Él de repente Le dicen tres horas Y dice Joder, lo que estoy subiendo Yo ahora no lo subo Me ha roto como tres Mira, como tres Tres horas Jaja Buen chiste Humor Categoría del vídeo Humor Humor Sí, sí Lo voy a poner, ¿eh? Con el ordenador Que me va más lento Que yo que sé Y no enciende Pues ese ordenador Dios, mira Yo por lo menos Manita hace vídeos Yo no puedo ni hacer vídeos No sé cómo le hacen Hago directo Y ya está Yo lo hago Y lo que diga Pues lo digo Y ya está A mí mismo Me da igual Pero no sé cómo lo haces Pero Espero que se tome Que se tome bien Y que lo apoyéis a muerte Porque Él cuando está hablando Yo por la noche Es que me dijo Que es un poco desordenado Porque me dice Me llama a las doce Me dice Tío, hay que ganar un vídeo De una noticia Te apuntas Que quedamos a las nueve A la hora Fininsular Y aquí a las ocho Y digo Venga, va Que me estoy levantando A las tres Voy a hacer el esfuerzo Va Llega la hora Y digo ¿Dónde está No me invita Ni nada Le llamo como cuarenta veces Y no contesta Estaba muerto en la cabeza Durmiendo en el cabrón Pero bueno Que lo apoyéis Chavales Que Que hagamos lo que podemos Porque otra cosa No podemos hacer Sí Y yo más Porque Bueno Hoy capaz que tendréis Después de esta noticia Otro directo O sea Un directo Así que Ya vais a tener dos vídeos O sea que Darle Darle cañita Al nuevo horario Lo siento a gente Por el nuevo horario Pero no No me culpa ¿Vale? Es que Tiene que ser así Porque si no Me voy a volver Loco Adicto Y no sé qué Sí Lo que Sí Porque Cuando te acostumbras Luego te dicen Ven Vamos a salir Con amigos No sé qué Y tú No No Ya vemos Aquí donde vivo Que me cambió Hace poco Que lo otro Lo sabéis Yo aquí No conozco a nadie Y me he enganchado Mucho más a la consola Y cuando me dicen Mis amigos que vienen a Barcelona Les digo No Ese era yo Y no quedo con ellos Ni salgo Ese era yo Y luego tienes hambre No sé qué Sí A mí me explicaron Todo eso Y pues mira Prefiero Yo paso Casi todo el día jugando Tengo Dos de cabeza Yo antes Antes pasaba lo mismo que tú Jugaba más que tú Encima O sea que imagínate Y por nada Y ahora mismo Cuando es que lo peor Que cuando llegue el tiempo Que empieces a trabajar Te va a cambiar el chip Directamente Porque tú tienes que pensar Tú pensarás en los videojuegos Más que en trabajar Yo ahora mismo Tengo que sacarme Carne de un carretillero Estoy pensando sacármelo Y por mi cabeza Está diciendo Que palo Me voy a dejar de jugar Y por dentro Mi corazón me dice Tío Sácatelo Que hay más trabajo Y es tu futuro Pero mi cabeza Dice Tío Vas a dejar de jugar Es mucho vicio Que esto Que puedes hacer directos Dos horas Tres horas Pero un día después Deces Deja de jugar un ratito Que te vas a decir Yo en las 12 horas Me he sentido amable No es broma Que es que no había Nunca había hecho 12 horas Yo sí lo he hecho Y es duro Es duro La verdad es Es muy duro Un 24 horas No me lo imagino Ni de coña A ver Un 24 horas Yo tampoco me lo imagino Pero estaría guapo De mayor lo haría yo Yo ni Es que yo de mayor Yo lo siento Por decir esto Pero yo de mayor Puede ser que haga Algún directo Y vea apoyo Y si veo Tal Pero yo de mayor Me veo más No lo veo Tan futuro Esto Veo Como un hobby Estoy Por divertir a la gente Y pasar un rato Con la gente Lo veo Pero para estar Trabajando Y eso no No lo veo Ok Y bueno Después de estas noticias Pues lo que quería comentaros Era eso Y aparte de eso Pues dentro de un poquito Vais a tener sorpresitas ¿Vale? Capaz que haga una intro Por ahí Que haga Y os mole Darle apoyo Si os mola Luego Capaz que haré Algún sorteito En algún directo De Rocket Como ya sabéis Tengo 2800 créditos Y Capaz que puedo hacer Capaz que seguir Una serie de Scamers En Fortnite Salvar el mundo Y Alguna que otra sorpresita Más Que tiene que ver con Algo De Playstation Ya está Para grabar Para grabar con él Con eso Tú no lo digas Mira Lo voy a decir Porteo lo tiene Ya está Punto Bueno Creo que se la ha roto Así que Vale Se la ha roto Ya sabes lo que es Bueno Dilo aquí en los comentarios Yo después te diré Me imagino lo que es Y si dices eso Ya sé que es Sí Y Y te diré Porque se rompe Que tengas un problema Porque se rompe Ok Bueno Puedes dejarlo aquí En los comentarios Lo que creéis Que será Pegarle un pedazo De like Y Apoyar mucho Este vídeo Y mi canal Vale De compartirlo Si queréis No sé Porque Es que Ahora mismo Lo que más necesito Es mucho apoyo Para saber Que os gusta Y tal Y por no Pues seguir así Continuando Todo Porque Bueno A mí te está pensando Hacer una obra Como dijiste Ayer Que me dijiste Es una hora Hacer Directo O vídeo En esa hora Y después Las dos horas Puedes estar con los amigos Jugando un chill Pero si ve tanta polla Creo que Puedes estar hasta dos horas Haciendo vídeos Para vosotros Puedes estar con los amigos Si 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 ve tanta joya Así que Y pues Nada Era eso Lo que quería comentaros Que Y también Si me veis Si me veis Si escucháis Una cara de sobao Es que me acabo de despertar Una voz Una cara no La voz La voz Imagínate la hora Mira Son las 12 y 45 de la mañana Y hay que ir a poner las 9 El horario es pensual Y él Ahí es las 10 Una hora menos Y imagínate Que ya se ha levantado Bueno Pues nada Aquí dejo Este directo XD No no Este vídeo Que broma Que broma Que ya lo sabía Pero lo hice a propósito Que lo hice a propósito A ver Ay le he fallado Me he mostrado Suscribiros A este canal A este aquí Lo tendréis abajo En la descripción El link Si puedo ponerlo Si no Si me da pereza Pues no lo pongo Te están pitando Y todo Me están pitando Me están diciendo Venga ponlo Ponlo en la descripción Y bueno Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Si tenéis alguna duda O alguna sugerencia Para el canal Para mejorar el canal O alguna Sugerencia de juego Tengo un nuevo juego Por si queréis verlo En el canal Pues nada Decidlo en los comentarios Que ya sabéis Que siempre os doy cora ¿Vale? El corazón de ellos Lo de ellos El cora El cora Corazón Y pues nada Nos vemos En un siguiente vídeo directo Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós Mira mira Pam Toma un lado Mira 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 Se viene Ya están los portazos Se viene Pam Vale Adiós Adiós Adiós